Manches, payaso, te digo que aquí vienen un montón de brujos, güey. Eso es un brujo. Escucha cómo hace, güey. Está rezando, compa. ¿Tiene algo en el suelo? ¡Ay, compa! ¡COMPA! ¡Cómame! Te dije que... ¡A ver! ¡Ah, payaso! ¡Está loco, compa, güey! ¡Ah! 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 Están brujas, brujos. Nahuales, hechiceros. Que custodian este lugar. Pedimos que esta noche se hagan presente. Queremos verlos. Queremos escucharlos. Queremos saber que están aquí con nosotros. Brujos, brujas. Entidades, espíritus. Manifiestese. Vamos a darle, compa. Déjese en ver. ¡Uy! ¿Escuchaste un grito? Sí se escuchó. ¿Cómo de bruja, compa, eh? Sí se escuchó el grito de bruja. Ahora venimos mi compi y yo solos, amigo. Venimos totalmente solos, mi casa. Ayúdenos con más ganas, mi gente. Ayúdenos. Vamos a reventarlo. Ustedes saben que no hay descanso para nada. Hay exploradores que no transmiten el día de hoy. Porque es sábado, descansan y nosotros aquí chambeando, mi gente. Aquí explorando. Que se vea el apoyo. Vamos a reventar. No conocía para acá, compa. ¿Eh? No conocía para acá. Nunca me había metido para acá. Oye, ¿usted cree? ¡Uy! ¡Uy! ¿Escuchaste, payaso? Sí. ¡Uy, uy! ¿Escuchan pasos? Se escuchan pasos. ¿Anda alguien ahí? ¿Anda alguien? ¡Uy, uy, uy! ¡Payaso, payaso! ¡Arriba! Alguien corrió. Por ahí, payaso, ¿eh? Se lo juro, se lo juro que sí corrió alguien. Pero anda. ¡Arriba! ¡Arriba, payaso, eh! A ver, fíjese. ¿Quién está arriba? ¡Bajen! Hola, compa, compa. ¿Quién está arriba? ¿Hola? ¡Hola! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Andan corriendo entre los árboles, compa! Por aquí de la hierba, compa, anda por acá. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Aguas, eh! ¡Trocha, compa! Gracias, Iona, gracias, Iona. Van a andar como en estas cañas, compa, ¿eh? ¡Oh, no mames! ¡No, no, no! ¡Un bruñido, compa! ¡No mames! ¡Aquí se escuchó, payaso! ¡A ver, dele, compa! ¡Venga, déjame, déjame! ¡A ver, dele! ¡Uy, listaron! ¡Están hablando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡En el árbol, en el árbol! ¡Mira, payaso, mira, payaso! ¡Ay, cabrón, amigos! ¡Och! ¡Trocha, payaso, eh! ¡A ver, a ver! ¡Trocha, payaso, que aquí! ¡A ver, a ver! ¡Aquí son bravos, payasuelas! ¡Brujas! ¡O brujos o nahuales aquí! ¡Son bravos, payaso! ¡Trucha! ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! ¡Arriba de los árboles, compa! ¡Arriba! ¡Arriba de los árboles! ¿Se acuerda cuando venimos un día en la tarde que vimos una bruja en la tarde hasta en la punta del cerro? ¡En el cerro, compa! ¡No mames! ¿Qué fue eso, payaso? ¡Como un gato así grandote, payaso! Amigo, no sé si escucharon así... ¿Escuchó usted, compa? Escuchó un gruñido y un grito también como de una mujer. ¡A la madre, güey! Escuchó clarito el grito de una mujer. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta madre se va a poner! ¡¿Quién eres?! ¡Ah, cabrón, payaso! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ay, güey! Ahí estaba algo oscuro, payaso, ¿eh? ¡Ira, ira! ¡Miren, miren, miren los árboles! ¡Escucha! ¡Escuela! ¡Déjense ver! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Escucha, payaso! ¡Uy, está gritando! ¡Están gritando, están gritando, están gritando! ¡Ay, güey, ay, güey, 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 güey! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Trucha, payaso! ¡Trucha, payaso! ¡Aguacé! ¡No hemos entrado nada! ¡Aquí hay que ser! ¡No, nos quedó un montón, compa! ¡Escuchan ruidos! ¡Nos quedó un montón! ¡Vamos, vamos, 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 mi gente! ¡Están corriendo, sí, amada! ¡Están corriendo! ¡Es que hay lugares donde se escucha mala música, compa! ¡Ay, qué bien! ¿Qué pasó? ¡Me caí, compa! ¿Qué pasó? ¡Casi me caía! ¡Aquí me refalé! ¡Hola! ¡Oye, oye, oye! ¿Escuchaste? ¡No, mames! ¡Aquí era! ¡Aquí corrió! ¡Mira! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay un camino, compa! ¡Mire! ¡Carlos Mendoza, gracias, hermano! ¡Hazla por tus 200 estrellas, carna! ¡Aquí corrió, payaso, eh! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se metió? ¡Nahual! ¡Es usted, ermitaño! ¡Esa gente, qué cuidado que puedo hacer que sea un tigre! ¡A la madre! ¡Escucha! ¡Es usted, ermitaño! ¡Escucha, pedazo! ¡Se escuchó un gruñido bien macizo, eh! ¡Macizo! Están gruñendo, amigos ¡Se escuchó un gruñido machín! ¡Uy, don ermitaño, ¿es usted? ¡Lobo Blanco! ¡Hola! ¿Ven, dijeron? ¡Ven, ven! ¡Se escuchó la voz de un hombre! ¡Cuando dije Lobo Blanco, se escuchó la voz de un hombre! ¿Hay alguien? ¡Se escuchó, pedazo! ¡Escuche, compa! ¡Están hablando! ¡Están hablando, están hablando! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo, compa! ¡Están hablando, compa! ¡Clarito se escucha! ¡Escuchen! ¡Croñen, croñen! ¡A ver, espérese, espérese! ¡Ire, iré, iré! ¡Compa! ¡Ay, papá! ¡Ire, espérese, 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 espérese! ¡A ver! ¡Ire! ¡Ire, mi raza! ¡Ire! ¡Ahí está! ¡No mames, payaso! ¡Escucha, payaso! ¡No manches, payaso! ¡Te digo que aquí vienen un montón de brujos, güey! ¡Eso es un brujo! ¡Escucha cómo hace, güey! ¡Se está rezando, compa! ¡Tiene algo en el suelo! ¡Mira, mira! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Cómo está besando el suelo! ¡Mira! ¡Te dije que aquí vienen un montón, payaso! ¡Es que aquí vienen a hacer un montón de brujería, payaso! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene brujería! ¡Ahí se ve algo blanco que tiene en el piso! ¡Ven a mí! ¡Puta madre, güey! ¡Para la madre, güey! ¡Pía! ¡Como que está haciendo una alabanza, compa! ¡Mire! ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! ¡Oh, payaso! ¡Pero el pedo es que aquí está rezando medio raro! ¿Pero qué tipo de rezo será? ¿No se vaya a convertir en la UAL? ¡No sé, compa! ¡Esta vez bala! ¡Por eso no nos ha visto! ¡Ven a mí! ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué está invocando? ¡No sé! ¡Ira, le pega al piso, mira! ¡Ira, mira, mira! ¡Ira, le está pegando al piso, payaso! ¡Oy! ¡Ira, ya se paró, payaso! ¡Vamos a seguirlo! ¡Despacito, despacito, payaso! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito, payaso, despacito! ¡Pérese, monta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Despacito, compa, despacito! ¡Despacito! ¡Despacito, compa! ¡Pérese, pérese! ¡Pérese! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Despacito, compa! ¡Despacito, compa! Por los motorales, compa. Véngase, véngase, ¿eh? Véngase, véngase. Vamos a seguirlo. Vamos a ser una persona. Vamos a seguirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Me caí, compa. Ay, párese, párese, párese. Aguante. Aguántese. Aguántese. Ya resbaló. Ay, me resbalé, compa. Vamos a ver. Me asustó, compa. ¿Eh? Me asustó. Me asustó bien resbaloso porque es lodo. Bien. Me caí porque hay lodo, mi gente. Por aquí va. A ver, vamos a darle por acá. No, 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 no. Despacito, despacito. Mire, compa. No se vendría para acá. No se vendría. Es que aquí hay un montón de... ¿Eh? Aquí hay un montón de... ¿Cómo se llama? De... De sentencia y todo, va. Uy, uy, escuche. ¿Escuchó? Uy, escuche. Y entra una camioneta. Y entra una camioneta. Espérese, no hay que subir para que no nos vean las luces. ¿Por qué no nos vean las luces? Y entra una camioneta, compa. Por aquí subió. Aquí subió la persona. A ver. Hay que esperar, amigos. ¿Por qué? Porque luego se subiría por aquí, compa. ¿Qué rollo? ¿Se subiría o qué? Pérez, es que no me quiero subir, eh. No me quiero subir porque no vaya a ser que nos vea la camioneta. ¡Ay, compa! ¡Ey! 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 ¡Ahí va este, güey! ¡Ire! ¡No mames! ¿Qué le hizo, compa? ¿De dónde salió? ¡Véngase, véngase! ¡Vamos por él! Me pegó, compa. Me quiso agarrar. Me quiso abrazar. ¡Se lo quería llevar, compa! ¡Ahí! Allá va, mira, allá va. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá va al fondo, miren. A ver. ¡Véngase! ¡Véngase, véngase, véngase, véngase! ¡Véngase, véngase! ¡No, manche! ¡Le digo que... No, aquí no hay que descuidarnos, compa, ¿eh? Ya nos quiso agredir. ¡No, le digo que aquí son bravos, compa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ire! ¡Irelo! 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 Ya lo tenemos, compa. Allá está. ¿Dónde está? ¡Ya está parado, ya está parado! ¡Vamos por él, vamos por él! ¡Vamos, véngase, véngase, véngase! ¡Véngase! ¡Véngase! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¡Y ya se nos fue, compa! ¡Sí, ya se ha metido! ¡Véngase, véngase, véngase, véngase! ¿Dónde está? ¡A la madre! Por aquí se metió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Írelo, mírelo! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda, compa! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ahí anda, compa, ahí anda, compa! ¡Míralo! ¡Brujo! Escúchalo, ¿dónde está, dónde está? ¡Sal! ¡Sal, a ver si es cierto! ¡Si eres muy valiente! ¡Sal! ¡Escuche, cómo gruña, compa! ¡Uy, este güey se va a convertir! ¡Se va a convertir en animal, compa, eh! ¡Sal! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Subió, subió, compa! ¡Aquí estaba, compa! ¡Aquí estaba! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Brujo feo! ¡Escúchalo! ¿Dónde está? ¡Escúchalo! ¡Oye, chan, na, na, na! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Arriba también, arriba también! ¡No van a brincar, compa! ¡Arriba también, compa, arriba también! ¡Ah! ¡Compa, aguas, aguas! ¡Compa, ala! ¿Qué pasó, compa? A ver, ayúdame, compa. Por ahí voy, 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 ahí voy. Deja de agarrar la cámara, deja de agarrar su cámara. ¡Ah! ¡No, no, no! Deme la mano, deme la mano, deme la mano, deme la mano. ¡Ahí le va, ahí va, ahí va! ¡Ahí le va, agua! ¡Ahí la madre! ¡Aguas, compa! ¡Ahí anda el güey adentro! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, me alcancé a detener con esa madre! ¡Ay, cañón! ¡Uy, aquí! ¡Ay, ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve que sí es él! ¿Por qué nos agredes? ¡Aguas, compa, aguas, compa! Aquí está, compa. ¿Por qué nos agredes? Aquí se escondió, compa. ¡Ahí anda! Aquí está un hoyo. Ha de estar en una cueva aquí. ¿Por qué nos agredes? A ver. ¿Qué poderes tienes? ¡Sal! ¡Sal! ¿Dónde está, compa? ¡Ahí está, compa! ¡Mira, ahí está! ¡Onde, dónde, 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 dónde! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Ahí se metió un hoyo, compa! ¡Ahí se metió un hoyo! ¡A ver, vamos por él! ¡Vamos, vamos por él! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, compa! ¿Por dónde, por dónde se puede pasar? ¡Venga, es zurroña, compa! ¡Ay, Dios mío! ¡Por aquí se metió, mira! ¿Por dónde, compa? ¡Ah! ¡Aguas, aguas, 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 compa! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Águas por acá! ¡Águas! ¡No mames! ¡Esa madre está como un animal, payaso! ¡Pero la cara, compa! ¡Trae unos dientes muy grandes! ¡Trae unos dientes muy grandes, compa! ¡No mames! ¡Esa madre es como un animal, payaso! ¡Es un brujo animal, compa! ¡Escuche, escuche, escuche! ¡Dios mío! ¡Perros! ¡No mames, payaso! ¡Dios mío, padre de gato! ¡Protégenos! ¡Ah, payaso! ¡Ya se te iba a dejar venir, eh! ¡Se va a atacar, compa! ¡Nos va a agredir! ¡Eso es un animal! ¡No es un brujo, compa! ¡Un agual, un agual! ¡Esa mano es un agual, compa! ¡Un agual! ¡Le miré los dientes muy grandes! A ver, dele, a ver si dejas acercarnos, compa, para grabarlo. Hay que grabarle a la cara, hay que grabarle a la cara. ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Turcha, trucha! ¡Ven! ¡Échale, échale! ¡Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre! ¡Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Ven! ¡Cuidado, compa! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Sal! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Aguas, compa! ¡Aguas, vengase, vengase! ¡No mames! ¡No mames, payaso! ¡No, mames! ¡No, no, 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 no! ¡Se deja venir de repente, va, que sí, payaso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira el rostro, mira el rostro, compa! ¡Mira, mira, ahí anda, ahí anda! ¡La cara, la cara! ¡Sal de ahí! ¡No, compa, es que está en su... ¡Sal de aquí! ¡Compa! ¡Oiga, cómo gruñe, compa! ¡Para agarrarle el rostro y vámonos! ¡Ale agarramos el rostro y no va para llevar una evidencia! ¡Escuche los perros! ¡Escuche los perros! ¡Escuche cómo le hace, compa! ¡Escuche cómo le hace, escuche cómo le hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuche cómo! ¡Como si fuera un perro, compa! ¡Échale! ¡Echale, compa! ¡Échale, compa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No se alborote, güey. Me espiné una nalga, compa. Aguas, compa. Aguas, compa. ¡Sal! Ay, cabrón. Se escuchó otro gruñido para acá, para arriba, compa. Se escuchó otro gruñido para acá, para arriba. No, es que van a hacer un mon... ¿Voy? ¿Dónde está? No, ya se fue, compa. A ver, arrímese. Despacito, despacito, compa. Despacito, arrímese. Despacito... ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, compa! ¡Ahí viene! ¡No mames, no mames! No, güey. No, es que este güey sí da miedo, compa. Pero la... Este güey sí da miedo. Espérese, compa. Espérese. Vamos a rezarle, compa. ¡Ah, mamá! Tiene la... ¡Ah, su madre! La cara destrozada, compa. ¿Eh? Espérese. Hay una cara destrozada. Aguas, compa, aguas. Vámonos, compa. Tírele un rezo, compa. Tírele un rezo. ¡Sal de ahí! Tírele un rezo, compa. A ver, a ver. Vamos a tirarle un rezo. Ni me salen ahorita, compa. ¿No? ¿No? Ay, Dios mío, Dios mío. Allí está, compa. Allí está en el matorral. Ahí se esconde. ¡Sal! Ahí está escondido. Ni me sale el rezo, compa. Ay, Dios mío. A ver. Pero este güey sí da miedo, compa. Escuche cómo están ladrando los perros. Escuche cómo ladran los perros. Compa, ¿y si le llegamos por el otro lado? Estaría bien, compa. O ahí mismo. Usted sabe. Usted sabe por dónde le llegamos. Ay, Dios mío, cómo están gritando. Puta madre. Es que esos güeyes sí son bravos, compa. ¿Eh? Son bravos. Esos güeyes se convierten. Son como perros, compa. ¿Sí, verdad? Sí. Pero, ¿y el brujo para dónde se diría, compa? Pues es ese, compa. ¿Neta? Sí. Pero la cara la trae bien destrozada. Ay, Dios mío. A ver, échale. Mire. Voy a tirar un rezo. Deje apago esta. Deje apago esta. Ay, Dios mío. Y de... Y de... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y dile a todo el mal amén. Si eres un agual, o eres el demonio, o quién eres. Aléjate, retírate, retírate, no te queremos ver en este sendero, no te queremos ver en esta cañada. Vete, retírate. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libres de todo el mal, amén. Aquí anda, compa. Sí, aquí anda, aquí anda, aquí anda. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. A ver, échale, compa. Échale por aquí, échale por aquí, ire. Échale por aquí. Escuché, compa. Véngase, véngase. Está gruñendo bien gacho, eh, compa. Compa, me dime un palo para paliar. ¡Uy! ¡Aguaz, aguaz, 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 payaso! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No mames. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, payaso? No nos va a dejar salir. No, este güey no nos va a dejar salir. No nos va a dejar salir, compa. Dios mío. ¿Qué hacemos? Nos falta, nos falta gente, compa, nos falta gente. Ese es el pedo de venir aquí nomás dos solos, compa. Ocupamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahorita hubiera venido la Lexi, compa. O la Karina sin cámara, verán. El Bruno detrás de ustedes, pero... Ay, ay, ay. Gracias. Oye, escuchen. Se escucharon voces. Una moto. Una moto, una moto. Es que aquí vienen cuatro, es, compa. Oye, ¿escucharon? Es allá arriba. Dice, ese es un brujo que se ha convertido en animal. Pero, pero no se... Escuchen. A ver, véngase, compa. Por aquí, o por allí. Por donde quiera. Por acá, por acá, por acá. Dele por acá. Dele por acá. Dele, 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 dele. Agua, no le vaya a salir ahí, eh. Yo había escuchado un gruñido aquí también. Véngase, véngase, véngase. Aquí hay que estar, aquí hay que estar. No tenemos que agarrar la cara, compa. Tenemos que agarrar la cara. Aquí estaba. Ya se fue. Ya, oye, ya. Ya se fue, compa. Mi trucha, compa, eh. Está convertido como en perro, compa. Tira. Compa, aquí está, aquí está. Se le está. Dele, 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 dele. ¿Dónde está? Aquí se me está. Dele, 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 dele. Aquí está, aquí está. Brujo. Allá anda, compa, allá anda. ¿Dónde anda, dónde anda? Sal. Sal. Aguas, compa. Brujo, sal. ¡Ay, compa! ¡Compa! ¡Cómame! Te dije que... A ver. ¡Ah, payaso! ¡Cállalo, compa, ojame! ¡Ah! 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 ¿Qué tal es eso? A ver. ¡Ah, compa! ¡Ay, c... ¡Chín! Le dije que pa... Ahí se mete, compa. ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! Se está burlando, compa. ¡Ah! ¡Puta! ¡No, véngase, véngase, compa, véngase! ¡Ay, carrón, compa, compa! ¡Cuida! ¡Ire, compa! Está esa madre, está peligrosa. Se clava un... A ver. A ver, espérese. A ver. A ver, espérese, 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 espérese. ¡Ah! ¡Ah, párese, espérese, espérese! ¡Ah! A ver. ¡Párese! A ver. A ver, ahí le va. Vamos, compa. Dios mío. Le estoy diciendo que ahí anda, compa. Le estoy diciendo. ¿Y ese, güey? Dios mío. ¡Ah! ¡Vamos, compa! ¡Compa, compa! ¡Espéreme, espéreme! ¡Deja agarrar la cámara! ¡Prétenme la cámara, compa! Dios mío, Dios mío. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, compa? ¿Qué les digo? Dios mío, Dios mío. ¿Sí se puede parar, compa? ¡Ay, Dios mío! Pablo, le doy la mano. No. Dígame, dígame. ¡Ah, madre! ¡Oh, ese güey se mete entre ahí, compa! ¡Ay, Dios mío! Pásenme. ¡Dígame, compa! ¡Naval! ¡No manches! ¡Ya ve, ya ve! ¡Y es que está mojado, compa! ¡Ese güey nos cae por atrás y se va! ¡Y es que está mojado, compa! ¡Trucha, eh! ¡Por qué nos agredes! ¿Por qué nos agredes? ¿Por qué nos jalas? ¿Por qué nos agredes? ¡A ver, sal! ¿Por qué nos agredes? ¿Por qué nos estás agrediendo? ¡No, hay que grabarle la cara, compa! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Es que es como un perro, compa! ¡Es como un perro ese, güey! ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ahí, tránselo, 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 tránselo! ¡Pero aguas, compa! ¡Eh! ¡Porque se deja ir! ¡Y, y! ¡Aguas, eh! ¡Ire, iré, iré! ¡Como si hubiera caminado hasta acá, iré! ¡Compa, es que ese güey se hace como, como invisible! ¡A ver, arrímense, compa! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ya se fue! ¡Ah, ah, ah! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No mames, compa! No quiere, no quiere que nos arrimemos, compa. ¡No, gruñe bien culero, compa! No quiere que nos arriman. ¡Ay, Dios mío! ¡Compa! ¿Eh? ¿Se escuchan voces? ¿Vienen más? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ay, Dios mío! ¡No mames, payaso! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo le hacemos? Le damos por acá. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ire! ¡Ire! ¡Dale por acá! ¡Vamos a trenzarlo por el otro lado! ¡Es que nada más con que le grabemos la cara, compi, nos vamos! Con que le grabemos, pero, pero... ¡Ire, ire, ire! ¡Por aquí anda, por aquí anda, por aquí anda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Que nos quiere atacar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, aguas, 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 payaso! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta por allá! ¡Nada más al tiro, nada más al tiro! ¡Tiraos, aguas, 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 aguas! ¡Tiraos balazos! ¿Eh? ¡Tiraos balazos! ¡No hay pegas, no hay pegas! ¡Ahí están los muchachos! ¡Valde! ¡Ahí están los muchachos! ¡No pasa nada! ¡Valde! ¡Que no pasa nada, digo! ¡Tiraos balazos que no pasa nada! Por aquí le compa, por aquí le Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Dele, dele, dele Dele, dele por ahí, dele por ahí Por aquí le A ver, se ve por ahí Ahí estaban los arbustos esos ¿Y dónde está compa? ¿Se fue, da? ¿Dónde? ¿Allá? Se vino para acá Mire, compa, yo no conocía para acá, está bien perro Aquí hay un puente, mire Para acá estará la Para acá estará la cueva que decía el ermitaño, compa Escucha, escucha, escucha Compa, 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 compa Para allá, para allá se ha metido, para allá se ha metido Jálase para allá, jálase para allá Jálase Allá anda, allá anda, allá anda Aquí hay que estar la cueva, compa Es que vienen a trabajar Es que vienen a trabajar Dele, dele, dele Dele, compa, dele ¿Qué? ¿Qué? Una sábana, compa. Vean. Como ropa. Una sábana. Hola. Por ahí andaba, compa, ¿eh? Por ahí andaba el tiro. Póngase el tiro. Vamos a llegar al reto. 8.000 compartidas. Son barroques. ¿Son qué? Están en árboles, compa. No nos metan, compa. Lo vayan a atacar ahí. Es que por ahí se metió. Nada más tenga cuidado, pues. ¡Uy! Ahí anda, ahí anda, payaso. Ahí anda, ahí anda, payaso. Al tiro, al tiro. Al tiro. ¿Eh? ¿No hay salida? No. Pero ahí se escuchó. ¿Por aquí se escuchó? Sí, sí, sí. Aguas con las víboras, ¿eh? ¿Con las víboras? Sí. ¿No se ve, da? No se ve. ¿Se subirá a los árboles o qué rollo, compa? ¿No se ve nada más se escuchó? Amigos, a ver cuántos están conectados, porque no me aparece cuántos están conectados. Corté yo para ver cuántos conectados están. ¡Uy! ¿Dónde, dónde, dónde está, compa? ¿Dónde está? Aquí debe estar, compa. Lo escucho, pero no lo veo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Escuchen. Para que se escucho. A ver, está por el río. Por este arroyito. ¿Ahí está? No. Es que lo escucho, pero no lo... No lo logro ver, compa, ¿eh? ¿Eh? ¿Usted ya lo vio? Yo sí, ya le vi la cara. ¿Ya le vio la cara? Sí. Yo no. Destrozaron el rostro. Dele, dele, porque por acá se escucha. ¿Eh? Es rojo, un colorado anda en las valles. Mire, compa. ¿Cómo? Se me hace que ahí estaba, Mire. Aquí estaba, aquí estaba. ¿Dónde? Agua. Yo lo vi allá para el frente, compa, ¿eh? Acá para el frente, véngase. Acá lo vi por este árbol de acá, Mire. Acá lo vi yo. Aquí lo... Ah, por aquí lo vi, Mire, compa. Por aquí lo vi yo. ¿Eh? ¡Ay, compa! ¡Eh, eh! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Míralo! ¡Ahí va, mira! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Dónde está? Me reempujó, compa. ¿Dónde está? Corrió para allá. Allá debe estar la cueva, compa. Allá debe estar la cueva. ¡No mames, payaso! Me reempujó. ¡Ah, Dios mío! Para allá corrió. ¡Dios mío! Ahí estoy. ¿Qué rollo, compa? Si quiere. Por eso en la barra está súper fuerte. Por eso está yendo la señal, compa. ¿Eh? Sí, pero tengo señal. ¿Bien? No. ¡Ah, cabrón! Como gato, compa. ¡Ay, Dios mío! Eso como un gato. Nos va a atacar, compa. Nos va a atacar. ¡Ay! Ah, perdón, amigos. Ahí abajo va a enseñar. Acá no. Justo cuando se cortó se escuchó un lamento. Sí escuchó, compa. Pero no un lamento, como un grito. Ah, sí, pa' acá iré. ¡Ven! ¡Acércate a nosotros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, agua! ¿Escuchó? Esa cuerda aquí, compa. Esa cuerda, miren. Como que alguien se cruzó aquí. ¡Sí, vean! Miren, amigos. Una cuerda. Se colgó lo colgado. Pues puede ser, compa, porque esta cuerda está muy rara aquí, ahí. ¿Está rarilla, da? Sí, está súper rarilla, compa. Está súper rara esa cuerda que está ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde hay? ¡Ay, vamos a esperar, amigos, eh! ¡Acércate! ¿Escuchó? ¡Uh, uh, uh! ¡Oiga! Escucha. No, compa, es que aquí... Mire, ahí veo una sombra. Estaba alguien parado, compa, como si nos estuviera mirando ahí a alguien. Ahí, mire. Compa, y casi lo mordía esa cosa, eh. Sí, compa. Yo ya lo agarré la boca. ¡Ves en la cara! ¡Oye, ahí anda, ahí anda! ¿Escuchó? Sí, compa. Michelle o Franco, gracias por tu donación. Sí, sí, andan motos, andan motos, pero están los muchachos. Ahora sí tenemos gente, amigos, no, no, no pasa nada. Están los muchachos en el carro. No pasa nada. ¿Hola? Compa, andaba una... Allá arriba, Mire. Allá arriba. Allá arriba brincó. Ay, ya vi una brujona allá arriba. ¿Dónde la ve, compa, allá arriba? Sí. Allá andaba. Allá anda ese pinche brujo. ¡Acérquese! Oye, el perro, compa. No se vaya a dejar venir. Oye. 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 Gracias por ver el video.